Cuando tenemos la próstata, la próstata es la fisiopatología para producir los síntomas, es obstruir la salida de la orina a través de la uretra. Y esa obstrucción puede ser de dos tipos, la obstrucción mecánica y la obstrucción de tipo dinámica. Entonces, la obstrucción, vamos a hablar primero de la obstrucción mecánica. Cuando hablamos de la obstrucción mecánica, es porque la próstata ha crecido tanto que se ha metido dentro de la uretra. Entonces, hemos dicho que la próstata en promedio es de 20 gramos, entonces puede crecer a 40, 50, 60 gramos y meterse dentro de la uretra obstruyendo la salida de la orina. Y esa es la obstrucción de tipo mecánica. La obstrucción de tipo dinámico es más que todo porque, generalmente, los músculos que están rodeando el tejido prostático, esos músculos que rodean el tejido prostático, empujan la próstata hacia el centro de la uretra. Entonces, tenemos dos obstrucciones. Una obstrucción mecánica, que es la próstata que crece y se mete dentro de la uretra, y la obstrucción dinámica es porque los músculos que rodean el tejido prostático empujan la próstata hasta el centro. Y esos músculos sabemos que son músculos lisos. Y sabemos que esos músculos lisos dependen del sistema simpático, porque forman parte del efíntil interno. Entonces, tenemos dos tipos de obstrucciones de la glándula prostática, una obstrucción mecánica y una obstrucción de tipo dinámico. La mecánica es por el crecimiento de la próstata dentro de la uretra, y la dinámica es por que los músculos lisos que están rodeando el tejido prostático y forman parte del efíntil interno, empujan la próstata hasta el centro de la uretra y impide que salga la orina en forma adecuada. Entonces, hay dos tipos de obstrucciones. Entonces, cuando tenemos la próstata, normalmente esa obstrucción de la salida de la orina va a producir cambios en el tracto urinario. ¿Qué cambios va a ocurrir? Va a haber cambios en la vejiga, va a haber cambios en el uretero y cambios en el riñón. ¿En la vejiga qué va a ocurrir? Cuando nosotros vemos la fisiopatología, la próstata no va a dejar salir la orina. Al no dejar salir la orina, entonces va a haber cambios en la vejiga. ¿Qué cambios va a ocurrir? La vejiga, sabemos que tiene un músculo que se llama el músculo retrusor. Ese músculo retrusor va a tratar de expulsar la orina y mientras mayor resistencia produzca la próstata, mayor fuerza hace ese músculo. Entonces, ese músculo se va a hipertrofear. Entonces, van a encontrar una pared gruesa de la vejiga. Hipertrofia del músculo retrusor. Como consecuencia de esa vejiga, de esa hipertrofia, también se va a formar lo que se llama la vejiga y lucha. Y esa vejiga y lucha se realiza por tres propiedades, más que todo por la presencia de pseudodivertículos. Pseudodivertículos va a haber un grosamiento de la vejiga y también va a haber un grosamiento dentro de la vejiga, como si fueran unos rompemuelles. Y eso se llaman trabéculas. Estas líneas son trabéculas, como rompemuelles. Y también entre la trabécula y trabécula va a encontrarse depresiones que se llaman celdas. Entonces, va a encontrarse trabéculas, celdas y pseudodivertículos. Y engrosamiento de la vejiga y eso se domina a la vejiga y lucha. Producido por la obstrucción de la salida de la orina por la glándula prostática. Cuando el paciente almacena la orina, la vejiga tiene que tener presiones bajas. ¿Y por qué debe tener presiones bajas? Para permitir que la orina vaya del riñón hacia la vejiga. La presión de la vejiga debe tener una presión de 0 a 10. Y la presión de la pelvis también tiene que ser una presión igual, de 0 a 10. Y eso permite el descenso de la orina del riñón hacia la vejiga. ¿Qué va a ocurrir cuando el paciente tiene una vejiga que está obstruida por la glándula prostática? La próstata no deja salir la orina y entonces, ¿qué va a ocurrir? Nosotros vamos a acumular mayor cantidad de orina. Entonces, el paciente va a tener de repente una vejiga no de 500, sino va a tener una vejiga de 600, 700. Y entonces, ¿qué va a ocurrir ahí? Al haber mayor cantidad de volumen en la vejiga, porque realmente no puede expulsar toda la orina, va a ocurrir un aumento de la presión intravesical. Acuérdenme, a mayor volumen va a haber mayor presión. Entonces, al aumentar la presión dentro de la vejiga, ¿qué va a ocurrir? Que la orina dentro de la pelvis renal tiene una presión de 0 a 10. Y si la presión dentro de la vejiga, cuando estamos haciendo la orina, no es de 0 a 10, sino es de 40, entonces la orina ya no puede bajar hacia la vejiga y produce la hidronefrosis bilateral. Entonces, la hidronefrosis bilateral es producida más que todo por el aumento de la presión intravesical, que hace que ya realmente produzca siempre un compromiso bilateral. Y el daño que se produce en esos casos es igual que en la tuberculosis de tipo intersticial. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que si el paciente puede tener una creatinina de 3, 4, 5 y ustedes tener una hidronefrosis bilateral, pero el paciente orina 2 litros como cualquier persona normal. ¿Por qué? Porque el daño está en el ejercicio igual que en la tuberculosis. Entonces, esos pacientes pueden tener creatinina de 3, 4, 5 y no tener oliguria y tampoco tener edemas. Porque el daño, el compromiso de una agropatía estructura por la próstata es de tipo intersticial, igual que en TV. Entonces, eso es lo que ocurre. Cuando el paciente tiene una próstata aumentada de tamaño que obstruye la celda de orina, va a haber cambios en la vejiga, que es la vejiga de lucha, con cédula de artículos, trabecas y celdas, y va a haber hidronefrosis bilateral con daño de tipo intersticial. ¿Qué síntomas va a producir la glándula prostática cuando el paciente tiene síntomas? Cuando el paciente tiene síntomas y obstruye la próstata, el tracto urinario de salida, va a producir síntomas irritativos, que son la disuria, que es ardor para orinar, la poliachuria, que es orinar con una frecuencia de menos de dos horas, la nicturia, que es levantarse en las noches, y también vamos a encontrar la urgencia medicional, que quiere decir que el paciente tiene que ir corriendo al baño, y a veces se escapa la orinante y llega al baño, y eso produce incontinencia de urgencia. Y los síntomas obstructivos, el chorro delgado, empieza a orinar como una pistola de agua, el grosor es una pistola de agua, va a orinar, demora para empezar a orinar, dificultad de inicio en la emicción, gotea después que termina de orinar, intermitencia, quiere decir que el paciente termina de orinar, y a los cinco minutos está volviendo a orinar otra vez, retención urinaria aguda que está con sonda, y hay que colocarle sonda porque hace el globo, y esos son los síntomas obstructivos. Y los síntomas irritativos y obstructivos urinarios, antiguamente se denominaba prostatismo. Actualmente el término de prostatismo ya no se utiliza, ¿por qué? Porque el término de prostatismo nos orienta al diagnóstico de la glándula prostática, y si el paciente tiene una infección urinaria con disuria por la quirnicturia, decíamos que tenía síntomas de prostatismo. Entonces, para eliminar ese término de prostatismo que nos oriente a la glándula prostática, actualmente estos términos se denominan como síntomas de tracto urinario inferior, y en inglés lo van a encontrar como LUTS, L de low, U de urinario, T de tracto y S de síntomas, LUTS. Y eso es lo que se denomina actualmente estos síntomas irritativos y obstructivos urinarios. Entonces, ¿qué hacemos con estos síntomas irritativos y obstructivos urinarios? Nosotros cogemos 7 preguntas, en las 7 preguntas hacemos un puntaje que se llama puntaje IPSS, y esas 7 preguntas, a cada pregunta le damos un valor de 5 puntos, de 0 a 5 puntos. Entonces, el máximo puntaje va a ser 35 puntos, ¿no? Y el mínimo puntaje obviamente va a ser 0. Entonces, vamos a hablar primero, de todos estos síntomas irritativos y obstructivos urinarios, hemos cogido 7 síntomas, de todos ellos. El primer síntoma dice, sensación que después de orinar le quedaba orina retenida dentro de la vejiga, eso se denomina tenesmo vesical, que siento que todavía queda. Orinar nuevamente menos de 2 horas, eso se denomina polaquiria, ¿no? El chorro se cortó y volvió a empezar otra vez, eso se llama intermitencia. Ganas intensas que resultó difícil aguantarse por orinar, eso se llama urgencia miccional. El chorro urinario débil, obviamente en grosor y en fuerza. Es fuerza abdominal para comenzar a orinar, dificultad de inicio en la micción y el número de veces que va la noche a dormir es nicturia. Entonces, si el paciente, por ejemplo, se levanta 3 veces en la noche, 3 puntos. Y entonces, cada pregunta tiene un valor de 0 a 5 puntos y eso nos valúa el grado de seguridad de la enfermedad. Si el paciente tiene un puntaje de 0 a 7 puntos, tiene síntomas leves. De 8 a 19 puntos son síntomas moderados y de 20 a 35 puntos son síntomas severos. ¿Y por qué tiene importancia eso? Porque aquellos pacientes que tengan síntomas severos tienen que operarse. Y aquellos pacientes que tengan síntomas leves, de repente podrá darse un tratamiento médico para esos pacientes. Y eso nos valúa la gravedad de la enfermedad, el puntaje IPSS. Entonces, tenemos 7 preguntas y cada pregunta tiene un valor de 0 a 5 puntos. Cuando hacemos el diagnóstico del HDP, hiperplasia prostática, aparte de la amnesis y los síntomas retrativos tributarios subminarios, tenemos que ver el examen físico. Y el examen físico, lo más importante es el tacto rectal. En el tacto rectal, nosotros tenemos que palpar la glándula prostática y la glándula prostática tiene que ser blanda como la punta en la nariz. Esa es la consistencia normal del HDP. Si la próstata, realmente sabemos que tiene 3 enfermedades en la tercera edad. Una es la hiperplasia y la segunda es el cáncer de próstata. Y tenemos que diferenciar esas dos. ¿Cómo diferenciamos el tacto rectal? El tacto rectal duro como una piedra es sospecha de cáncer. Y cuando el paciente tiene sospecha de HDP, es blanda como la punta en la nariz. O la regente NAR de la palma de la mano. Entonces, esa es la característica del tacto rectal. Entonces, realmente cuando nosotros tenemos que buscar diferenciar entre el cáncer y la hiperplasia, lo importante es el tacto rectal, que nos da la consistencia de la glándula prostática. Entonces, la clínica, realmente con los síntomas de amnesis, de los síntomas retrativos tributarios subminarios y más el tacto rectal, nos hace el diagnóstico de la hiperplasia prostática. Entonces, tenemos que buscar nuestro diagnóstico diferencial y nuestro diagnóstico diferencial va a ser con cáncer de próstata. El paciente que tiene sospecha de cáncer, realmente el tacto rectal va a encontrar un óvulo duro y cuando hacemos sospecha también de cáncer, tenemos que pedir una prueba que se llama el PSA, que es el antígeno prostático específico que es una prueba de sangre, que debe ser menos de 4. También tenemos que hacer el examen de orina para ver si hay infección urinaria, porque los pacientes que pueden tener disuria por la quidinitura pueden tener una infección urinaria, y la creatinina y la urea para ver si existe daño renal por la hidronefrosis bilateral. Cuando queremos corroborar nuestro estudio de imágenes, lo que tenemos que hacer es principalmente la ecografía. Y la ecografía, hay dos formas de hacer la ecografía. Una forma es una ecografía abdominal, y la otra forma es la ecografía transrectal. ¿Cuál es más exacto? La ecografía transrectal, un poco más exacto que la ecografía transdominal, pero si a un hombre yo le hago una ecografía transrectal, nunca más va a regresar. Entonces, obviamente la ecografía abdominal es suficiente para hacer el diagnóstico del tamaño de la próstata. Entonces, para ver el tamaño de la próstata, nosotros calculamos el largo, el volumen de la próstata lo calculamos con una fórmula que es el largo por el ancho por el transverso por 0.5. Y eso nos da el volumen del tamaño de la próstata. Entonces, eso es importante para el tratamiento que debe recibir el paciente. Entonces, el largo por el ancho por el transverso por 0.5 nos da el volumen. Entonces, si tenemos una próstata de 4 por 4 por 4, eso nos da 64, y por 0.5 nos da el valor de 32. Entonces, el volumen de esta próstata va a ser 32 centímetros cúbicos. El largo por el ancho por el transverso por 0.5. Y eso nos da el tamaño. Aparte de ver el tamaño, nosotros tenemos que ver, claramente, la obstrucción de la célula de orina. Y cómo vemos la obstrucción, vemos el residuo postmixional. Cuando nosotros hacemos que el paciente se haga una ecografía, hacemos que tome agua, y después que tomó agua y tiene ganas de orinar, hacemos que mixione. Y al mixionar, el residuo postmixional debe ser menos del 10%. ¿Qué quiere decir menos del 10%? Si sabemos que la vejiga tiene una capacidad de 500, entonces debe ser, normalmente, un residuo de menos de 50 centímetros cúbicos. Si el paciente tiene un residuo de más de 50, un residuo patológico. Tenemos que tomar siempre el valor absoluto, no el valor de porcentaje. Porque si el paciente tiene una vejiga de 1.000 centímetros cúbicos, el 10% va a ser 100. Y eso ya es patológico. El valor, normalmente, un residuo debe ser hasta 50 centímetros cúbicos. Hasta 50. Y cuando el paciente tiene un residuo de más de 50, hay un problema obstructivo. Y eso nos está indicando, claramente, la ecografía. En la ecografía también podemos ver la imagen de la vejiga, que a veces se puede ver gruesa y regular, y eso nos está indicando ya hipertrofia del músculo trusor. Entonces, la ecografía también renal, podemos ver la hidronefrosis. Y la hidronefrosis, generalmente, siempre va a ser bilateral. Y eso ya está indicando que existe un daño renal, ¿no? Aquí vemos una ecografía renal normal, ¿no? Donde vemos la zona cortical y la zona medular. Y cuando el paciente, vemos hidronefrosis, esa zona se ve negra, ¿no? En la parte del centro. Otra indicación que podemos usar para ver la glándula prostática es la ecografía excretoria. Es menos usada, pero también en la ecografía excretoria nos podemos ver la elevación del piso pélvico, la cual vemos el lóbulo que está creciendo dentro de la próstata, ¿no? Dentro de la vejiga, y eso se llama elevación del piso pélvico, ¿no? Cuando vemos la ecografía excretoria, la ecografía excretoria nos va a reflejar una hidronefrosis bilateral, como en este caso, ¿no? Miren, este es el ureter normal, y aquí cuando tenemos una ecografía excretoria con una glándula prostática crecido, que está produciendo destrucción, va a producir una hidronefrosis en ambos riñones, ¿no? Siempre es bilateral, ¿no? Bilateral. Cuando hacemos otra prueba de diagnóstico, una prueba que vemos es la citoscopía. La citoscopía es un elemento rígido, tiene elementos rígidos y elementos flexibles, ¿no? Y normalmente el citoscopio se coloca en un aparato por la uretra, y nosotros vamos a ver la próstata como si fuera un trébol. Anatómicamente van a ver la próstata como un trébol. Un lóbulo izquierdo, un trébol de tres ojos. Un lóbulo izquierdo, un lóbulo derecho y un lóbulo medio que crece dentro de la vejiga. Cuando nosotros vemos alguna citoscopía, van a ver esto. Un lóbulo derecho, un lóbulo izquierdo. Y ambos lóbulos, miren cómo están metiéndose dentro de la uretra. Esta es la vejiga y detrás de esa vejiga está el lóbulo medio. Es como un trébol de tres hojas. Lóbulo izquierdo, derecho y el lóbulo medio, macroscópicamente, ¿no? ¿Qué hacemos también para demostrar que el paciente tiene un problema obstructivo por la glándula prostática? Aparte del estudio de imágenes que hemos estado hablando, también lo que se utiliza es la urobinamia. Una parte de la urobinamia, que es un estudio de la parte fisiológica, que es el tracto de un área inferior, es la flujometría. La flujometría es un aparato que realmente lo que hace es medir en un water la velocidad con que el paciente mixiona. Entonces, si nosotros queremos ver la velocidad con que un paciente mixiona, lo que hacemos es que vaya al baño, medimos el tiempo que demora en orinar y dividimos el volumen de la orina entre el tiempo que ha orinado. Y eso nos da la velocidad de la mixión promedio. Pero sabemos que nosotros sabemos que cuando el paciente mixiona, cuando tiene más ganas de orinar, cuando tiene mayor cantidad de orina en la vejiga, la velocidad va a ser diferente que cuando ya la vejiga está media vacía. Entonces, la curva de la flujometría va a ser como una curva de Gauss, ¿no es cierto? Que tiene un pico y después va cayendo. Aquí en la flujometría lo que nos interesa es la máxima velocidad. Cuando el paciente tiene mayor intensidad y eso no lo puede determinar el promedio, sino lo determina la computadora, la cual registra la máxima velocidad que el paciente mixiona a traer unos traductores que se encuentran en este water. ¿Por qué tiene la imagen de un water? Porque si nosotros le damos un vaso y orina en ese vaso, obviamente el paciente no va a orinar de forma tranquila. Y si el paciente, nosotros lo estamos mirando todo el mundo y la enfermera lo está mirando para ver cómo orina, obviamente tampoco va a orinar como si estuviera en su casa. Por eso tiene que dar la sensación que estuviera orinando en su casa con water, su tapa y todo eso. Y esto da la velocidad con que el paciente mixiona. Entonces se traduce en la computadora y nos dice la flujometría. La velocidad con que uno mixiona debe ser más de 15 centímetros cúbicos por segundo. Ese es el flujo normal. Si nosotros tenemos una flujometría menos de 10 centímetros por segundo, es una obstrucción severa. Si tenemos una velocidad de 10 a 12, es una obstrucción moderada. Y de 12 a 15, es una obstrucción leve. ¿Y qué importancia tiene eso? La flujometría es un valor que nos indica con valores absolutos si el paciente tiene una obstrucción severa. Y esos pacientes que tienen obstrucción severa, obviamente tienen que operarse de todas maneras. Y esos son pacientes que tienen una flujometría menos de 10 centímetros cúbicos por segundo. Cuando tiene de 10 a 12, es una obstrucción moderada. Y de 12 a 15, una obstrucción leve. Aquellos pacientes que tengan una obstrucción leve, pueden recibir un tratamiento médico. Y aquellos pacientes que tengan una obstrucción severa, por la flujometría, tendrán que ir a, de repente, operarse en la próstata. Y entonces la flujometría es importante para, realmente, determinar qué paciente va a cirugía o qué paciente puede ser candidato para un tratamiento médico. Igual que el puntaje IPSS. Pero el puntaje IPSS es un valor cualitativo, entre comillas, porque, realmente, depende de los síntomas que presenta el paciente. Con tal, esto es un valor más filiigno, lo cual nos dice, realmente, cuánto es el grado de obstrucción del que tiene el paciente con la velocidad de la micción. Entonces, vamos a hablar del tratamiento. Entonces, el tratamiento de la próstata, obviamente, es desostruir la glándula prostática. Y los tratamientos son, básicamente, tratamientos médicos, los tratamientos quirúrgicos. El tratamiento definitivo de la próstata es sacar la próstata. Es operarse la próstata. Es el tratamiento definitivo. Pero para aquellos pacientes que dicen, no, que yo tengo que trabajar, que tengo que viajar, obviamente, existen los tratamientos alternativos, que son los tratamientos médicos. Cuando el paciente tiene que operarse la próstata, digamos que tiene que operarse porque está con sonda, tiene que operarse porque está con sonda, entonces, esos pacientes tenemos que evaluarlos si pueden operarse o no. Y hay pacientes que tienen un infarto del corazón o tienen un derrame cerebral, un ACV, y esos pacientes no son candidatos para las cirugías. Entonces, esos pacientes que deberían operarse, pero no son candidatos para las cirugías, entonces, se les puede aplicar un tratamiento que se llama mínimamente invasivo. Son para aquellos pacientes que deben operarse, pero no pueden operarse porque tienen un riesgo alto en sal de operaciones. Entonces, vamos a hablar primero del tratamiento médico. El tratamiento médico, cuando veíamos los tratamientos que existían antes de la época del 90, no existían tratamientos y lo que se usaba eran hierbas, como el achote. Entonces, la fitoterapia, que era con hierbas, se encontró el achote, se arruinaba repens, se arruinaba billón africano, entonces, son hierbas que la gente hacía que el paciente se sintiese mejor. Entonces, el paciente tomaba sus hierbas y, si le ardía por orinar, con las hierbas le calmaba el ardor. Entonces, lo que teníamos que ver si la fitoterapia funcionaba o no, era ver, realmente, qué pruebas utilizábamos para ver si estos tratamientos eran efectivos o no, era con la flujometría. Cuando nosotros veíamos un paciente que recibe un tratamiento y sea un tratamiento eficaz, la flujometría tiene que mejorar. Entonces, cuando nosotros dábamos fitoterapia a los pacientes y se hizo la flujometría en esos pacientes, no variaba la flujometría. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que la fitoterapia no mejora el problema obstructivo, sino lo que hace es solamente calmar algunos síntomas, como cuando un paciente tiene fiebre y tifoidea y le está dando panadol. Si un paciente tiene fiebre y tifoidea y le doy panadol, se va a sentir mejor. Pero no quiere decir que estoy curando la enfermedad. Para que un paciente reciba un tratamiento efectivo para el HEP, tiene que mejorar la flujometría, tiene que mejorar la velocidad de la micción y eso está indicando que está bajando la obstrucción de la salida de la orina por la glándula prostática. Entonces, la fitoterapia, como el shot, las hierbas como el pibiano africano, todas esas hierbas solamente eran calmantes y esos calmantes no desostruían la salida de la orina. Entonces, ¿qué sí producía desostrucción de la salida de la orina y aumentando exactamente la velocidad de la micción con la flujometría? Eran los otros dos siguientes. ¿Y qué tratamientos encontrábamos? Uno era los inhibidores de 5-alfa reductasa y dos, los bloqueadores alfadenérgicos. Entonces, son dos medicamentos que vamos a hablar ahora. Entonces, los inhibidores de 5-alfa reductasa, que es el primer medicamento que vamos a hablar, realmente este medicamento inhibidor de 5-alfa reductasa era medicamentos que se usaban para bloquear el circuito que hemos estado hablando antes, ¿no? Ese circuito por los cuales hemos dicho que la testosterona se ingresa dentro del membrana celular, se mete la membrana celular al citoplasma a través del membrana celular, a través del receptor, y dentro de la célula prostática vamos a encontrar el citoplasma, una enzima que se llamaba la 5-alfa reductasa. Entonces, nosotros bloqueamos esta 5-alfa reductasa con medicamentos como el finasteride o el dudasteride. Y esos medicamentos, al bloquear la 5-alfa reductasa, impedía el paso de testosterona a hidrotasterona. Y cuando no existía hidrotasterona, entonces la célula ya no crecía ni tampoco se duplicaba. Entonces, estos medicamentos, que son el dudasteride y el finasteride, realmente actuaban sobre la glándula prostática, inhibiendo el paso de testosterona al núcleo de la célula prostática. Y nosotros sabemos que esta célula prostática depende de la testosterona. Entonces, ¿qué ocurre cuando a una persona no le damos de comer? Baja de peso, ¿no es cierto? Entonces, con este tratamiento se reducía el tamaño de la próstata a un 30%. ¿Ya? Con el dudasteride y el finasteride. Entonces, al reducir también la próstata, estos medicamentos estarían actuando sobre la obstrucción mecánica o dinámica. Sobre la obstrucción de tipo mecánico. Mecánico. Entonces, estos medicamentos, como efectos colaterales, como estoy inhibiendo la 5-anfiroductasa, estoy inhibiendo la presencia de la hidrotasterona, entonces va a producir efectos en la parte del libido sexual, ¿no? El paciente va a tener una deficiencia libido sexual, puede tener difusión eréctil, ¿no? Impotencia en los pacientes, ¿no? Por el efecto de estos medicamentos. ¿Y cuál es el otro tratamiento que usamos, los bloqueadores alfa-enérgicos? Sabemos que la próstata normalmente está rodeada por un músculo. Ese músculo forma parte del efíntil interno, que es un músculo liso. Y ese músculo liso, realmente, está innervado por el sistema simpático. Y es la innervación, realmente, de este sistema simpático que forma parte del efíntil interno. Sabemos que esa innervación está dado por receptores alfa-enérgicos, que son receptores alfa-1. Bueno, muchas veces, la causa de la obstrucción de la salida de orina es producido por la obstrucción de tipo dinámica. Y acuerden que la obstrucción de tipo dinámica es porque los músculos que rodean el tejido prostático empujan la próstata hacia el centro de la uretra, o produciendo que la próstata se meta en la uretra y produzca obstrucción de la salida de orina. Entonces, estos medicamentos lo que van a hacer es impedir que los músculos que se encuentran rodeando el tejido prostático metan la próstata hacia el centro y actuando sobre la obstrucción de tipo dinámico. Estos medicamentos son el trazosin, la dosasosina, la tamsulosina y la alfososina. Estos medicamentos bloquean el sistema simpático, impidiendo que los músculos lisos que se encuentran rodeando el tejido prostático empujen la próstata hacia el centro de la uretra para evitar la obstrucción de tipo dinámica. Entonces, tenemos dos tipos de tratamientos, uno que actúan en la obstrucción de tipo mecánico y otro que actúan en la obstrucción de tipo dinámica. ¿Cuáles son los efectos colaterales que pueden producir estos medicamentos? Estos medicamentos están bloqueando el sistema simpático y al bloquear el sistema simpático a nivel vasomotor puede producir hipotensión arterial, porque va a producir una vasodilatación. Entonces, el paciente va a tener hipotensión arterial y obviamente es por esa razón que estos medicamentos siempre se dan por las noches antes de dormir, para evitar la hipotensión arterial. Entonces, ¿qué va a ocurrir? ¿Qué importancia tiene esto? Que si nosotros tenemos una próstata de 100 gramos, hemos dicho que la próstata debe medir 20 gramos, y tenemos una próstata de 100 gramos, entonces la obstrucción que principalmente va a ser es una obstrucción de tipo mecánico. Entonces, el ideal sería darle un tratamiento para vivir la 5-alfreductasa. Si tenemos una próstata de 30 gramos o de 25 gramos, que es una próstata chica, sabemos que la próstata normalmente debe medir 20 gramos, y si tiene 25 gramos, 30 gramos, principalmente la causa de la obstrucción puede ser de tipo dinámica. Y entonces, estos medicamentos que debemos darle son los bloqueadores alfrenérgicos para esos pacientes. Y eso es por esa importancia del tamaño de la próstata. Indirectamente podemos saber cuál es la causa de la obstrucción. Entonces, cuando tenemos las indicaciones quirúrgicas, obviamente son para aquellos pacientes que tienen que operarse, y el paciente puede operarse porque de repente ya está cansado de ir al baño 5 veces en la noche, o porque ya está cansado porque orina cada hora, y entonces esos pacientes tienen que operarse para mejorar una calidad de vida. Pero aquellos pacientes que tienen que operarse, generalmente dicen, doctor, yo quiero tomar medicamentos, y uno le dice, no, tiene que operarse. O sea, que quiere decir que tienen indicaciones absolutas de una cirugía, son aquellos pacientes que tienen daño renal, hidronefrosis bilateral, con retención nitrogenada, que la tienen elevadas. Aquellos pacientes que tengan sonda, y están con globo y sical, y están con sonda por la próstata. Aquellos pacientes que tienen maturia macroscópica. Aquellos pacientes que tienen infecciones sublinales recurrentes por la glándula prostática. Aquellos pacientes que tienen cálculos ocasionados por la glándula prostática. Son indicaciones por las cuales uno le tiene que decir al paciente que tiene que operarse de todas maneras. No, yo quiero tomar pastillas. No, tiene que hacerse la cirugía. Entonces, esas son las indicaciones absolutas por las cuales el paciente debe operarse. Indicaciones relativas son los síntomas que tiene el paciente. Por ejemplo, el paciente se levanta cinco veces en la noche, o en el día está orinando cada hora, que no le permite ir al trabajo, no le permite hacer una vida social. Esos pacientes desean operarse, y obviamente también tienen indicaciones de la cirugía. Entonces, cuando hablamos de la cirugía, el tratamiento quirúrgico puede ser la cirugía abierta o la cirugía endoscópica. Y la cirugía endoscópica, claramente si ustedes les preguntan cuál es el mejor tratamiento, el tratamiento ideal es la cirugía endoscópica. Y esa es la cirugía que se denomina RTU, resección transsuletral. ¿En qué consiste la resección transsuletral? Es un aparato, que es un aparato de metal, que tiene un alambre en la parte distal, y ese alambre, que es una U, es la que transmite la electricidad. Este alambre es como un alambre de esos que cortan queso, esos cortadores de queso que son un alambre, que cortan queso en varias tajadas. Igual, este alambre va a cortar la glándula prostática en varios pedazos. Entonces, por este alambre, es que realmente se transmite la electricidad. Y va cortando todo el tejido por pedazos. Por pedazos. Entonces, ¿qué ocurre con este problema, con esta resección transsuletral? Como aquí se transmite la electricidad, entonces tenemos que usar un medio líquido que no altere la transmisión de la electricidad a través de ese alambre. Entonces, usamos el agua destilada, frecuentemente. Entonces, colocamos este aparato dentro de la vejiga y colocamos agua destilada para llenar la vejiga y cortar por pedazos el tejido prostático. Entonces, esa es la resección transsuletral. ¿Cuál es el problema de la resección transsuletral? Es que esta resección transsuletral corta los vasos. Y al cortar los vasos sanguíneos, entonces, el agua destilada se puede meter dentro de esos vasos sanguíneos. Y por cada hora de resección, se mete un litro y medio de agua. Entonces, ¿qué ocurrir? Si yo opero tres horas, se va a meter a chorro, como una avena, cuatro litros y medio. En un paciente de 70, 80 años. Entonces, ¿qué ocurrir? Una sobrecarga de volumen. Aparte, esa agua destilada, claramente va a producir, como no tiene electrolitos, va a producir cambios en el torrente sanguíneo. Y el cambio más importante en los electrolitos es el sodio. Y va a producir hiponatremia. Y la hiponatremia, obviamente, se puede llegar a valores de menos de 120 y el paciente está con convulsiones, ¿no?, por la hiponatremia dilucional. Entonces, ¿qué ocurrir también con nuestro organismo? Nuestro organismo va a tratar de compensar esa hiponatremia. Y tenemos dos posibilidades. Una de las posibilidades es que nosotros saquemos el sodio de intracelular al extracelular para compensar la hiponatremia extracelular, la cual eso depende de un mecanismo activo, depende de la bomba sodio-potasio, y es un mecanismo activo, la cual gasta ATPES. Y la otra posibilidad es que nosotros metemos el agua del extracelular, que está en el torrente sanguíneo, al intracelular para aumentar la concentración de sodio. Y eso es un mecanismo pasivo de difusión. Entonces, obviamente, nuestro organismo lo que va a hacer es el mecanismo pasivo, la cual no utiliza energía, y va a meter el agua del extracelular al intracelular, y eso va a producir edema. Y en los glóbulos rojos, hemólisis. El agua revienta los glóbulos rojos y produce el hemólisis. Y todo esto es lo que estamos hablando, es lo que se domina síndrome de RTU. Síndrome de RTU es cuando el paciente tiene una sobrecarga de volumen, porque hemos hecho una operación de dos, tres horas, con hiponatremias, con hemólisis y con edema, y la cual tiene una alta tasa de mortalidad. Por esa razón, el RTU realmente no puede ser para próstatas de gran tamaño. La RTU tiene que ser para próstatas de menor tamaño, generalmente de un promedio de menos de 50 gramos. ¿Qué va a pasar si un paciente tiene una próstata de 100 gramos y la hago RTU? Porque el paciente dice, no, yo no quiero ni un corte, quiero que me opere por viendoscópica. Entonces yo le hago una RTU, y yo sé que si el paciente, realmente le sigo cortando después de una hora, o dos horas, tres horas, entonces ¿qué va a ocurrir? Puede haber mortalidad en el paciente. Entonces, ¿qué hago? Paro de hacer la cirugía en una hora. Y entonces el paciente al comienzo va a poder orinar bien, pero después de tres años, cuatro años, va a volver a presentar síntomas irritativos y estructuras urinarios, porque le vuelve a crecer la glándula prostática por la residiva de la enfermedad, porque no hemos quitado toda la estrategia prostática. Entonces la cirugía endoscópica realmente está indicada para próstata de menos de 50 gramos. Y por eso es importante el tamaño de la próstata, por la ecografía, o por nuestro examen físico, ¿no? Entonces, cuando hacemos la cirugía abierta, es cuando ya hacemos, cuando tenemos una próstata grande de más de 50 gramos, ¿no? La próstata abierta realmente va a depender del tipo de incisión que hagamos. Puede ser una incisión suprapúbica, retropúbico, perineal, ¿no? Entonces, si nosotros hacemos una incisión perineal, es cuando hacemos un corte entre el ano y el testículo. Hacemos un corte entre el testículo, es en la zona perineal, y así sacamos el tejido prostático. La suprapúbica es la técnica transvesical, que quiere decir que abrimos la vejiga para sacar la próstata, ¿no? Y la procemia retropúbica es cuando abrimos la cápsula de la próstata. La próstata es como si fuera una mandarina, tiene una cáscara y un relleno. La cáscara se llama la cápsula prostática, y esa cápsula se abre para hacer la incisión retropúbica, y ahí sacamos el tejido prostático. Son las tres técnicas que usamos para la cirugía abierta. Entonces, tenemos la cirugía endoscópica, la cual tiene que ser la retropúbica cuando son próstatas de menos 50 gramos, y la cirugía abierta cuando el paciente tiene una próstata grande de más de 50 gramos. Aquellos pacientes que no pueden operarse porque tienen un riesgo quirúrgico alto, entonces, los tratamientos que usamos son los tratamientos mínimos evasivos. Esos tratamientos generalmente se utiliza la termoterapia. La termoterapia es producir calor principalmente. Produce calor de 45 grados, y eso va a producir necrosis del tejido alrededor de una sonda que colocamos, ¿no?, para permitir la formación de un túnel en la uretra, ¿no?, que está rodeado por el tejido prostático, y ese túnel generalmente se va a necrosar, parte del tejido de la próstata va a necrosar produciendo el calor, ¿no? Entonces, hay diferentes formas de aplicar la termoterapia. Uno es el láser, otro es la radiofrecuencia, microondas, ultrasonido, que es el IFU, y la electrofulguración, que es también otro tipo de forma de producir calor, ¿no? Entonces, vamos a encontrar diferentes formas de poder que van a producir la termoterapia, pero cuando también otra forma es colocar un balón, dilatación de balón a nivel de la uretra, ¿no?, es como una sonda foli que lo colocamos en la uretra prostática e inflamos el globo para rechazar la próstata a un costado, ¿no? Los esténs uretrales son estos, son esténs que colocamos como si fuera un espiral, ese espiral, como un espiral de cuaderno espiral, se coloca en la uretra prostática y eso rechaza la próstata a un costado. El problema de esto es que puede producir reacción de cuerpo extraño, ¿no?, sobre las espirales, los esténs uretrales, ¿no? Y esos son los tratamientos mínimamente invasivos. Y también podemos inyectar etanol dentro del tejido prostático para producir necrosis y eso, realmente, también va a producir, y eso también va a producir que el paciente, realmente, se forme un túnel para que el paciente pueda mixionar, ¿ya? Entonces, todas esas son las diferentes formas que podemos usar como un tratamiento mínimamente invasivo en los pacientes. ¿Ya? Entonces, cuando queremos buscar el tratamiento de la próstata y hacemos que el tratamiento va a depender del tamaño de la próstata, ¿no?, del tamaño de la próstata. Esos tratamientos, realmente, no van a permitir, realmente, el tamaño de la próstata no va a permitir evaluar, realmente, qué tratamiento sería el ideal para un paciente, ¿ya? Y ahora vamos a hablar del problema infeccioso de la próstata o inflamatorio de la próstata. Hemos dicho que la próstata tiene tres enfermedades. Uno es cáncer de próstata, dos de hiperplasia y ahora vamos a hablar de prostatitis, ¿ya? La prostatitis, normalmente, es el cuadro inflamatorio de la próstata que puede ocurrir en personas jóvenes de 20, 30, 40 años. Entonces, acuerden que el cáncer y la hiperplasia ocurren a partir de los 50 años. La prostatitis ocurre en personas jóvenes, adultas y de tercera edad también puede ocurrir prostatitis. Entonces, cuando un paciente tiene la inflamación de la próstata, normalmente, esta inflamación puede ocurrir en personas jóvenes. Hemos dicho que la próstata se encuentra por debajo de la vejiga, ¿no? Aquí está el conducto eyaculador, ¿no? Y rodeando el tejido prostático se encuentra el músculo liso que forma parte del esfíntero interno. Cuando vemos el tejido prostático, el tejido prostático hemos dicho que forma parte del 30% del semen y ese 30% se elimina a través de unos conductos que son los conductos que se llaman asinos. Estos ductos o asinos, realmente, liberan, son de 2 a 15 conductos que se están a través de toda la uretra prostática para producir la liberación del contenido de la glándula prostática de la uretra prostática. Entonces, esos 2 a 15 conductos permiten liberar el contenido de la próstata para formar parte del semen. Entonces, ¿cómo se origina la prostatitis? Algunos piensan que la prostatitis puede ser producida por bacterias, puede haber procesos químicos, ¿no? Y entonces, esa prostatitis normalmente no es una patología rara, sino que esa prostatitis realmente es una patología que puede ocurrir en un 30, 40% de todos los casos que nosotros vemos en consultorio. Entonces, nosotros cuando vemos todos los casos que vemos en consultorio, vamos a ver infecciones urbinales, HDP, pero la prostatitis puede ocurrir más o menos en la tercera, cuarta parte de toda la atención médica en la consulta. Entonces, no es una patología rara, ¿ya? Cuando hablamos de cómo se origina la prostatitis, algunas de las cosas que pueden originar la prostatitis son bacterias. Entonces, ¿cómo se piensa cómo ingresa la bacteria a la glándula prostática? Una de las causas que la cual puede ingresar la bacteria es por el sexo anal. Entonces, el paciente tiene relaciones sexuales por vía anal y la bacteria ingresa por vía uretral, por vía carnalcola ascendente, hacia la glándula prostática, metiéndose por esos 12 a 15 conductos que hemos estado hablando. Entonces, esa bacteria puede meterse dentro del tejido prostático e inclusive formar abscesos prostáticos. Entonces, muchas veces encontramos que el paciente nunca había tenido relaciones por vía anal, ¿no? Y también encontramos muchas veces que el germen que tenía la mujer en la parte anal era diferente al germen que originaba la prostatitis bacteriana. Entonces, tenía que haber otras causas por las cuales se podía originar la bacteria dentro del tejido prostático. A veces los pacientes tienen infección disciplinaria por cálculos. Entonces, esa bacteria de la orina se podía meter dentro del tejido prostático y producir la prostatitis. Y otras veces, por vecindad, los tejidos linfáticos y sanguíneos, el recto está muy cerca del tejido prostático, entonces podría existir una migración por vía linfática o sanguínea de la bacteria del intestino del tejido prostático. Los germen que frecuentemente están produciendo la prostatitis son germen coliformes, ya son gran negativos. Y por eso es que siempre tiene que ver el tracto urinario con el tracto digestivo. Y por eso es que esa es la asociación de la relación por vía anal o la relación del recto con la glándula prostática, ¿no? Porque son germen coliformes, que los mismos germen que producen la infección urinaria son los mismos germen que van a producir la prostatitis. Entonces, ¿qué tipo de prostatitis tenemos? Acuérden que la prostatitis va a producir los mismos síntomas que el HEP, va a producir síntomas irritativos, urinarios, y los síntomas tructivos urinarios, ¿no? Igual que el HEP, igual que el cáncer de próstata. Pero esto ocurre en personas jóvenes. Puede ocurrir en personas de 20, 30 años. Entonces, el paciente orina cada rato, cada hora, se levanta en la noche cinco o seis veces en la noche, ¿no? Y también puede producir, aparte de los síntomas irritativos, sugestión urinaria puede producir dolor después del sexo, puede producir dolor testicular, dolor en recto, dolor debajo del ombligo, dolor en la zona perineal. Todos esos síntomas puede producir la prostatitis y también puede producir hematospermia, que es sangre del esperma. Acuérden que hay tres enfermedades que pueden producir hematospermia, cáncer de próstata, prostatitis y también tuberculosis. Cuando hablamos de prostatitis, normalmente vamos a encontrar varios tipos de prostatitis y la prostatitis puede dividirse en la prostatitis bacteriana aguda, la prostatitis bacteriana crónica, la prostatitis no bacteriana o prostatosis, la prostatodinia y un tipo de prostatitis que son de tipo asintomáticas. O sea, son pacientes que hicieron una biopsia de la próstata por una determinada razón o la operaron de la próstata por una determinada razón y encontraron prostatitis. Son los cinco tipos de prostatitis que existen. Actualmente la prostatitis ya no se divide así, sino actualmente la prostatitis se divide en tipo 1, tipo 2, tipo 3A, tipo 3B y tipo 4. El tipo 1 es la prostatitis bacteriana aguda, el tipo 2 es la prostatitis bacteriana crónica, el tipo 3 es lo que se denomina síndrome de dolor pélvico, la cual puede ser tipo 3A o tipo 3B, el tipo 3A es el síndrome de dolor pélvico de tipo inflamatorio o también denominado prostatitis no bacteriana o prostatosis, y el tipo 3B es lo que se denomina el síndrome de dolor pélvico de tipo no inflamatorio o prostatodinio. El tipo 4 son las prostatitis asintomáticas, que es porque el paciente le hicieron una biopsia o se opone la próstata y encontraron prostatitis, pero el paciente no siente nada de prostatitis. Entonces, esos pacientes que tienen prostatitis tipo 4 o asintomáticas, no nos interesa tratar porque los pacientes son asintomáticos. Lo que nos interesa tratar son esos 4 tipos, que es la bacteria aguda, la bacteria crónica, la prostatitis no bacteriana o prostatosis, y la prostatodinia. Son los 4 tipos de prostatitis que tenemos que buscar en el tratamiento y qué tratamiento debe recibir el paciente. Si se dan cuenta, normalmente algunos tipos son bacterianos y hay otros que no. Y dentro de los bacterianos encontramos que puede encontrarse un 64% de los casos de los cuales no tiene nada que ver bacterias. Entonces, no todos los tipos de prostatitis son producidos por bacterias. Cuando hablamos de la incidencia de estos 4 tipos de prostatitis, o sea, la aguda, la bacteria aguda, la bacteria crónica, la prostatodinia y la prostatosis o prostatina bacteriana, 50% aproximadamente son producidos por prostatodinia, 50%. La prostatitis bacteria aguda solamente ocurre 16%, 19% la crónica y la prostatosis un 18%. Casi 50% está producido por prostatodinia. Entonces, tenemos que diferenciar estos 4 tipos de prostatitis. La prostatitis bacteria aguda, la prostatitis bacteria crónica, la prostatitis que se denomina no bacteriana o prostatosis y la prostatodinia. ¿Y cómo diferenciamos esto? Con la prueba de Stavio-Mers. ¿En qué consiste la prueba de Stavio-Mers? La prueba de Stavio-Mers es la prueba de los 4 vasos. ¿Qué hacemos con la prueba de los 4 vasos? Nosotros buscamos la secreción prostática. La secreción prostática se obtiene a través de un masaje prostático. El paciente le hago un tacto rectal y comprimo la glándula prostática hasta que salgan 2-3 gotas como si fuera el semen. Esas 2-3 gotas se mandan a cultivar. Entonces, el primer frasco de la prueba de Stavio-Mers es los primeros 15 centímetros de orina. Esos 15 centímetros de orina se mandan a cultivar y si ese cultivo sale positivo, quiere decir que hay contaminación de la muestra. El segundo frasco es el chorro medio de la orina. El chorro medio de la orina. Y si sale positivo, el chorro medio positivo, quiere decir que el paciente tiene una infección urinaria. El tercer y cuarto frasco es a través de la secreción prostática. Al tercer frasco lo obtengo a través de un masaje prostático. Le hago un tacto rectal al paciente, comprimo la glándula prostática, lo comprimo y van a salir 2-3 gotas como si fuera el semen. Esas 2-3 gotas se mandan a cultivar y buscamos dos cosas, la presencia de leucocitos y la presencia de bacterias. El tercer y cuarto frasco son los que nos indican qué tipo de prostatitis tiene el paciente. El tercer frasco, que ahorita buscamos leucocitos y bacterias. La cantidad de leucocitos normal es menos de 10 por campo. Y la bacteria debe ser cero. No existir bacterias en la secreción prostática. Como esa secreción prostática es como el semen, y el semen sabemos que es pegajoso, entonces yo le hago un tacto rectal, comprimo la glándula prostática y a veces no sale absolutamente nada porque esa secreción prostática se queda pegada a las paredes de la uretra. Entonces, ¿qué hago para que se libere esa secreción prostática? Hago con que el paciente miccione y obtengo el cuarto frasco. Entonces, el tercer frasco es el masaje prostático obteniendo esas 2-3 gotas. Y el cuarto frasco es la orina post-masaje prostático, para tratar de eliminar la secreción prostática que se ha quedado pegada a las paredes de la uretra. ¿Y qué buscamos en el tercer y cuarto frasco? En ambos casos buscamos la presencia de leucocitos, que debe ser menos de 10 por campo, y la presencia de bacterias, que debe ser cero. No debe existir ni una bacteria. Entonces, con esta prueba de Stammerge podemos diferenciar qué tipo de prostatitis tiene el paciente. Si el cultivo sale positivo y los leucocitos salen más de 10 por campo, entonces estamos hablando de una prostatitis bacteriana. Leucocitos más de 10 por campo y cultivo positivo sale prostatitis bacteriana y los germes más frecuentes son gérmenes coliformes. Y el germe más frecuente, obviamente, es hecha de coli. Los gérmenes gram-negativos. Y entonces, cuando tenemos prostatitis bacteriana, tenemos dos posibilidades. Que tengamos una prostatitis bacteriana aguda o tengamos una prostatitis bacteriana crónica. ¿Cómo diferenciamos la aguda y la crónica el cuadro clínico? La aguda, claramente, y la crónica y todos los tipos de prostatitis, hemos dicho que pueden producir síntomas irritativos, urinarios, síntomas obstructivos, urinarios, dolor en el ano, dolor en testículo, dolor perineal, dolor superpúbico. Pero la única que produce fiebre, la única que produce fiebre es la aguda. Entonces, el paciente está con fiebre, escalofríos, malestar general. Y en la crónica, el paciente está como ustedes, pero lo único que le molesta es que está yendo al baño en la noche cinco veces o en el día está yendo al baño cada hora. Pero nunca produce fiebre. Entonces, la aguda sí produce fiebre, la crónica no produce fiebre. Y otra diferencia es el tacto rectal. Cuando hacemos el tacto rectal, en la próxima actividad aguda, el tacto es doloroso al ser el tacto. Mientras que la crónica, normalmente, no es dolorosa. Entonces, eso, con el cuadro clínico, es lo que nos diferencia entre la aguda y la crónica. En ambos casos, el cultivo sale positivo para gérmenes granos negativos. Y en ambos casos, los leucocitos salen más de 10 por campo. ¿Qué va a pasar si el cultivo sale negativo y los leucocitos salen más de 10 por campo? Entonces, estamos hablando del síndrome de dolor pélvico de tipo inflamatorio o prostatitis tipo 3A o prostatitis no bacteriana o prostatosis. Y eso es producido por clamidiroplasma, que es una enfermedad de transmisión sexual. Son pacientes que han tenido uretritis y la bacteria se ha metido dentro de la uretra, dentro del tacto prostático, y por eso es que los cultivos salen negativos, porque clamidiroplasma son muy difíciles de cultivar. Entonces, cuando tenemos todo negativo, obviamente, el leucocitos más de 10 por campo y cultivo negativo, estamos hablando de una prostatosis o síndrome de dolor pélvico de tipo inflamatorio, tipo 3A, o prostatitis no bacteriana, producido por clamidiroplasma. Y si todo sale negativo, el cultivo sale negativo y los leucocitos salen normales, menos de 10 por campo, estamos hablando de prostatodinia. Y la prostatodinia, generalmente, la prostatodinia, generalmente, es producido porque la orina se mete dentro del tejido prostático. Sabemos que la próstata está rodeando la uretra. Y cuando estamos, los músculos que se encuentran por, que están rodeando el tejido prostático son músculos lisos. Esos músculos lisos dependen del sistema simpático. ¿Cuál es la causa de la prostatodinia? La prostatodinia, la causa de la prostatodinia es que la orina se mete dentro de esos conductos. Acuerden que hemos dicho que a través de la gandula prostática existen 12 a 15 conductos que atraviesan la uretra, ¿no?, para eliminar la secreción prostática, cuando el paciente eyacula. La orina se mete por esos conductos. ¿Y cómo se mete la orina? Cuando nosotros tenemos estos músculos que están rodeados del tejido prostático, esos músculos a veces están contraídos. Hay un espasmo de esos músculos. Y esos músculos, al estar contraídos, empujan la próstata hasta el centro de la uretra. Al meterse la próstata hasta el centro de la uretra, entonces, ¿qué va a ocurrir? Va a haber menor espacio en la uretra. Y cuando el paciente miccione, va a haber menor espacio. Y al haber menor espacio, va a aumentar la presión, de la orina dentro del trayecto de la uretra prostática. Al aumentar la presión de la orina, porque hay menos espacio, esta orina se mete por esos conductos. Y produce una próstata química por el reflujo de la orina dentro del tejido prostático. Y eso es la prostatodinia. En ambos casos, la prostatodinia no va a producir lococitos aumentados, ni tampoco bacterias. Y en estos casos, normalmente, el tratamiento que tendríamos que usar no es dar antibióticos, sino sabemos que estos músculos están contraídos. Y esos músculos dependen del efíntil interno. Y ese efíntil interno depende del sistema simpático. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bloquear el sistema simpático. No con cualquier medicamento, sino con aquellos medicamentos que actúan a nivel del receptor que se encuentra a ese nivel. ¿Y qué receptor se encuentra a ese nivel? Los receptores alfa de enérgicos. Entonces, ¿qué medicamento usamos? Los bloqueadores alfa de enérgicos. Igual que la hiperplasia prostática, el terazocin, la fusosina, la tapsulocina, ¿no? Y la doxasocina. Entonces, cuando nosotros hablamos de la prostatitis, la prostatitis de tipo prostatodinia, entonces, no estamos hablando de una patología rara. Y miren, ocurre un 50% de los casos. Casi 50% de los casos. Entonces, no todos los pacientes que tengan lisuria, poliaquia y urgencia inmuncional tienen que tomarle antibióticos. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque hay un 50% de los casos que no son producidos por gérmenes. ¿Ya? Entonces, vamos a hablar de la prostatitis de bacteria aguda. La aguda da fiebre, malestar general, el tacto rectal es doloroso y los síntomas pueden presentar síntomas irretativos a estructivos urinarios. Y aquí el paciente puede tener una sepsis. Por eso que tenemos que hacer un tratamiento agresivo. Ese tratamiento agresivo es dar tratamientos por vía parenteral con antibióticos que cubran gran negativos, como la sepsis de tercera generación o aminoleucosios. Después que el paciente ha tenido, ya bajó la fiebre y está tolerando mejor la vía oral, entonces quedamos tratamientos por vía oral por lo menos durante 30 días. 30 días. Que cubran gran negativos. ¿Ya? Entonces, la aguda es el único caso que da fiebre y malestar general y la aguda es la única que el tacto rectal es doloroso a la palpación. Cuando hablamos de la prostatitis bacteriana crónica, la prostatosis y la prostatodinia, todos dan los mismos síntomas. Síntomas irritativos urinarios, síntomas irritativos urinarios, síntomas obstructivos urinarios, aparte de dolor pelineal, dolor pélvico, dolor testicular. Todos esos síntomas, claramente puede producir la prostatitis bacteriana crónica, la prostatodinia y la prostatitis no bacteriana. También puede producir hematospermia, que es sangre en el esperma, ¿no? Y el tratamiento antibiótico, claramente a los pacientes que tienen prostatitis bacteriana crónica, es diferente al tratamiento normal. ¿Por qué? Porque sí es una barrera. La glándula prostática tiene un pH totalmente diferente a las células normales. Entonces es un pH mucho más ácido. Y entonces nosotros sabemos que para que un medicamento actúe sobre un órgano, tiene que atravesar la membrana celular. Y para ser, tiene, la membrana celular tiene que ser liposoluble. Y entonces sabemos que ese paso del medicamento a la membrana celular depende del pk de asociación. Y el pk de asociación depende del pH. Entonces no todos los medicamentos, no todos los medicamentos pueden ingresar dentro de la célula prostática por el pH de ácido que tiene la célula prostática. Entonces, ¿qué medicamentos pueden ingresar? Algunos antibióticos como son algunas quinolonas, como la levoflosacina, la ciproflosacina o la oflosacina, y el cotrimosazol. Son antibióticos, algunos antibióticos que pueden ingresar dentro de la célula prostática. ¿Cuánto tiempo hay que darlo? De 30 días a 3 meses, antibiótico. Porque estos tratamientos son un poco largos, y de la cual no se puede usar cualquier antibiótico. Cuando hablemos de las causas de proteínas bacterianas, nosotros vamos a hablar que la causa más frecuente son gérmenes coliformes, y el gérmen más frecuente es HH coli, igual que en las infecciones urinarios. A un 50% de los casos. La proteína no bacteriana ya se ha producido por clamidio o plasma, entonces el tratamiento realmente es dar doxiciclina, que es terraciclina para tratar esas enfermedades. Y el cuadro clínico es lo mismo que la proteína bacteriana, igual que la prostatodinia, síntomas irritativos y obstructivos urinarios, y aparte del dolor perineal, dolor cuando el paciente tiene relaciones sexuales, dolor testicular, y a esos pacientes hay que darle antibióticos. Y los pacientes que tienen prostatodinia, los síntomas son los mismos, pero aquí la causa es una contracción o espasmo que se encuentra a nivel del cuello y de la vejiga, que empuja la próstata hacia el centro de la uretra, haciendo que la orina se meta dentro de los conductos que se encuentran dentro del tejido prostático. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué tratamiento hay que hacer? Es relajar esos músculos. ¿Y cómo relajamos esos músculos? Bloqueando el sistema simpático. ¿Y qué medicamento usamos? La tamsulosina, el trasosin, la doxososina, la fososina, los mismos medicamentos que usamos para el HBP. Para la solución de tipo dinámica, igual usamos por la prostatitis.